¡Suscríbete al canal! Yo soy Arturo Yo soy Manuel Y yo soy Alfredo Nosotros vamos a hablar de la teoría crítica Oye 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 Pero ¿cómo empezó? Yo no sé ¿Tú? ¿Tampoco? Ah, pues es muy fácil Nace en la escuela de Frankfurt ¿A poco? Sí, en serio, eso nos dijo Arturo Está ubicada en Alemania Está ubicada Y bueno, tiene Una fuerte corriente en Frankfurt En el Centro de Estudios Sociales de Frankfurt Pues este padre, ¿no? Dicen que tienen bases en el marxismo ¿No? Creo que sí Pues pregúntale a Gabriel Pérez Sí, él es profesor Si hacemos un recuento de las teorías críticas Estas parten de posturas post-marxistas Fundamentalmente En las que se pone especial atención En las relaciones de poder Que se presentan entre los distintos actores Que interactúan En lo que Bourdieu recientemente ha llamado Los campos de interacción En primer lugar Entonces la estructura es sumamente compleja El escenario es sumamente complejo Y una perspectiva teórica Apropiada Para enfocarnos en esto Para abordar su estudio Son los enfoques críticos Ya ves Basa su estructura en la visión de Marx ¿Pero quién es Marx? Categoriza, analiza y explica los procesos en la sociedad Plantea que los medios masivos Están dominados por la clase autoritaria Ajá, la de mayor nivel socioeconómico Por eso los receptores no tienen la posibilidad Para contestar la información Transmitida por los medios Y pueden ser manipulados y alienados ¿Y quiénes proponían eso? No sé, ese señor sabe ¿Por qué? Y donde gente como Adorno, Hockheimer, Marcuse, Walter Benjamin Empiezan a hacer una serie de estudios Y de reflexiones en torno a la sociedad ¿No? A lo que representa el capitalismo ¿Capitalismo? ¿Y eso qué tiene que ver con la teoría crítica? Afirmaba que convertía la ideología de la producción y el consumo En condición natural y estado inevitable del ser ¿A chingas o qué es? Pues que te vuelves consumista sin darte cuenta Pero no, no siempre fue así Esto fue dividido por etapas y pensamientos La etapa más importante es la de Hockheimer Y todos estos intelectuales que retoman parte del pensamiento marxista Y de las categorías más que nada para analizar la sociedad Oye, ¿y cómo se compone la sociedad? Son diversos elementos Política, economía y uno muy importante La cultura Sí o no, Dinara Yo creo que la teoría crítica se fundamentó, se basó mucho en la parte cultural O sea, sí hablaba de los medios de comunicación Pero bueno, en esa época la más media no estaba tan arrolladora como lo es ahora Y creo que entonces los medios del arte o la cultura en general Fue un tema con el que ellos trabajaron mucho como básico O sea, la teoría crítica analiza el hecho del arte y su relación con los medios tecnológicos Arte y tecnología, ¿y eso cómo se da? Cuando ellos llegan ya a la etapa de los medios masivos Ya están en agujero La reproducción de la música está en agujero El radio ya está jugando un papel cultural muy importante El cine está jugando un papel cultural muy importante La prensa escrita Entonces yo creo que ellos tienen muchos más elementos Que son los elementos que retomamos en la comunicación Elementos para el análisis de todos estos productos culturales Y de alguna manera ir definiendo cuál es el papel que juegan en la sociedad de consumo La masificación de la cultura La masificación del arte ¿Y para qué vas a las salas de Tahuacoyo? Si el arte no se opone a los sistemas Entonces ya nos funcionó Eso es lo que decían los primeros críticos de la escuela de Frankfurt O las corrientes críticas Pues ellos querían Cuando hablaban del arte, por ejemplo Pues empezaron criticando Un medio de comunicación que estaba tratando de colarse como arte Que era el cine Y entonces Teodorado Dice que no puede hacer arte Porque el cine había surgido Precisamente como un experimento técnico Y entonces lo desacreditaba totalmente ¿Y quién habla específicamente del arte? La postura de Walter Benjamin tiene que ver con respecto a cómo las industrias culturales En un momento dado Posibilitan la reproducción de una serie de creaciones En los cuales la reflexión va a Bueno, y entonces ¿Dónde radica ahora la originalidad? ¿Dónde está el valor de lo original? El valor del arte va cambiando Entre más se reproduzca es menos exclusivo La obra original efectivamente tiene un valor que se resignifica Se reposiciona en cierto modo A partir justamente, paradójicamente A partir de esta posibilidad de reproducción ¿Pero qué garantiza que una pieza sea única? Era el aura del arte En donde era lo que le protegía Lo que le hacía como una especie de misterio artístico Seguramente eso tenía repercusiones en las masas Por ejemplo, Teodoro Adorno Que fue de los primeros que iniciaron con las teorías críticas Que desacreditaban todo el asunto de la más media Y que hablaban de que sí era una corriente Bueno, que los medios de comunicación sí Enajenaban, distorsionaban Y arruinaban en la sociedad Wow, órale Con la teoría crítica podemos entender la realidad Oye Arturo, ¿y cuál ha sido su trascendencia para nosotros? ¿Y quién es el representante prevaleciente? Hay muchos teóricos latinoamericanos han abrevado Lo han retomado Como una manera de tratar de generar una teoría de la comunicación latinoamericana Que no ha fraguado del todo O que sí la hay Pero bueno, que una corriente se ha ido por ahí Hasta llegar a bajar más, ¿no? Tratar de explicarse el sistema social mediante la comunicación A más de 70 años del nacimiento de la teoría crítica Se puede decir que aún sigue vigente sin la rigidez inicial de sus planteamientos Pero todavía conservan los objetivos planteados Por pensadores como Horkheimer, Adorno, Marcus y Benjamin Los cuales muestran sus ideales en los estudios culturales de la comunicación Ante la aparición de nuevas tecnologías La masa que criticaban comienza a diversificarse Por lo cual sería prudente tenerlas como referencias Para comprender a la sociedad actual Y no documentizarlas obligándolas a explicar esta realidad Y no documentizarlas obligándolas a explicar esta realidad Coisa de mi? Actuấy, formular clóừa para operar las tecnologías Por lo cual es lo que siempre ha sucedido Whitter objectivo